Muchísimas gracias a todos por estar aquí, estamos muy felices por el apoyo y por estar después de cuatro años, de muchas cosas que sucedieron, muchas cosas que pasaron, aquí estamos. En ella estuvo, por supuesto, la mamá, doña Cuquita, la memoria de don Vicente Fernández y todos sus hermanos hicieron una boda, una ceremonia para 400 invitados. Dios mío, grandísimas señores, esto fue en Guadalajara, así que vamos a ver lo que nuestra corresponsal, Aziri Cárdenas, Camarena, nos preparó, ahí está. Fue una noche llena de amor, no solo de los novios, sino de toda la familia Fernández. Tras casi cuatro años de relación, Vicente Fernández Jr. y Mariana Fernández llegaron al altar. Nosotros hemos recibido mucho cariño de los medios de comunicación y del público y estamos muy agradecidos eternamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, estamos muy felices por el apoyo y por estar después de cuatro años, de muchas cosas que sucedieron, muchas cosas que pasaron, aquí estamos. Fue poco después de las seis de la tarde, bajo una decoración espectacular, llena de luces y flores blancas, y en medio de un lago artificial, dentro de una hacienda en Zapopan, inició la ceremonia religiosa. El hijo mayor de don Vicente, enfundado en un traje de charro de gala, entró del brazo de doña Cuquita, quien tras darle su bendición, él se arrodilló frente a una foto de su padre y le dio un beso, foto que permaneció junto a Cuquita toda la ceremonia. Luego ingresó el resto del cortejo, engalanado por los nietos del novio y luego la espectacular novia del brazo de su padre, quien a punto estuvo de caerse. Mi papá en logística este vestido, de verdad, véanlo, pesa 27 kilos, no vio a mi papá, gracias a Dios que lo detuve, pero casi estuvimos a nada de quempar. Tras la bendición y con Alejandro como testigo de honor y padrino de lazo, junto con una hermana de Mariana, comenzó la ceremonia civil. En minutos el oficial del registro civil los declaró marido y mujer. Marido y mujer, se pueden dar su primer beso oficial como esposa. Los nuevos esposos salieron debajo de una valla de sombreros charros, tradición de las familias que practican el deporte nacional. Detrás de ellos, Doña Cuquita con el retrato de Don Chente. Ay, mire. El rey. El rey. Y llegó la sorpresa de la noche, un espectáculo con decenas de drones formando las figuras más representativas de su historia de amor, como las iniciales de los novios, la entrega del anillo, los tres potrillos, el símbolo de Don Vicente y, por supuesto, su silueta, haciéndonos sentir que estaba entre nosotros. Dicen que la gente se muere cuando dejas de pensar en él. Vicente está vivo para siempre. Y claro que fue algo muy pensado, siempre lo tenemos presente, pero queríamos que todos lo vieran y reflejado desde los tres potrillos. Durante la fiesta, en este salón decorado espectacular, todo fue muy emotivo, no solo por el baile de los novios, sino cuando Vicente bailó con su mamá, Mariana con su padre y luego la novia con sus hermanos, quienes acudieron a otras bodas anteriores de Vicente, compartieron por qué esta es diferente. Hay que recordar que su boda pasada solamente asistieron sus hijas, no sus hijos. Estuvo Alejandro, no estuvo Doña Cuquita, tenía un problema de salud, estaba fuera del país, pero en esta todos se abrazaron, todos brindaron, todos cenaron juntos y de verdad se nota que hay muchísimo amor y todos aceptan a la nueva pareja de Vicente. Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las bodas más emotivas del 2023. Los novios viajarán a Europa y a Dubái en su luna de miel y estarán de regreso el 5 de diciembre para estar presentes en el segundo aniversario luctuoso de don Vicente. Yo soy Atsiri Cárdenas Camarena y regreso con ustedes a Despierta América. Qué bien, gracias Atsiri y bien, por su parte Alejandro Fernández compartió un emotivo mensaje a su hermano Vicente y su esposa Mariana y dice, el amor siempre es el camino, felicidades carnal, Vicente Jr. y Mariana, que la vida los llene de bendiciones y luz. Los escándalos, tanto que te gustan, presta atención a este. Pero a mí me gusta los escándalos. Porque mira, este es de Alejandro Sanz, se niega que Hacienda haya ido a buscarlo a su hotel el día de los Latin Grammys, señor. Él dice, a mí no me vino a buscar nadie. Así es. Bueno, y a través de un mensaje en la red social X, Alejandro paró en seco a quienes señalaron que dos miembros de la agencia tributaria se habían presentado en el lujoso, donde se alojaba para entregarle una notificación. Todo era falso escribiendo lo siguiente. Voy a salvar a un montón de gente ridícula de que sigan haciendo el ridículo. Nadie ha venido a buscarme a ninguna parte de ninguna agencia, de ningún gobierno, de ninguna tesorería, de ninguna división, de ningún tribunal, de nada en absoluto. Respétense, infórmese y luego, si les queda tiempo, ¡vivan! ¡Vivan! Bueno, señores, miren, seguimos porque hace menos de una hora o una hora exactamente, señores, Natalia Jiménez publica en sus redes. Mírenla ahí, lo contenta que se encuentra. ¿Por qué? Porque acaba de dar el sí y comprometerse con su manager. Esto lo hacen en una publicación, dice estar muy orgullosa de lo que han conseguido juntos y le agradece por su parte, pues, de ser parte de la vida de su hija y todo lo demás, ¿no? Además, añadió que ella es la mujer más suertuda del mundo. Así que felicidades para Natalia, muy felices por ella, amiga de la casa. Vamos a hablar de Yuri, mejor, que nos habla de sus proyectos para 2024. También nos confiesa con qué colega le gustaría hacer una colaboración. Yo creo que ya van a salir en enero. El próximo video lo grabo la próxima semana con una mujer clásica de la música regional mexicana. Y de ahí, dos duetos más. El año que viene, yo creo que a mediados de enero o fines de enero, ya saldrán los cuatro sencillos, que es lo que ahora están pidiendo las plataformas a las compañías izquierdas. Uno es con Paquita. ¿Eh? Uno es con Paquita. Uno es con Paquita. Me encantaría, pero como que no, la licha no me pela mucho. No. ¿Quién dice lo contrario? No, no es cierto, porque yo la invité el otro día aquí y no quiso venir. Yo la adoro. Y me encantaría hacer un dueto con ella. Ay, yo encantada. Pues imagínate, Alicia Villarreal, pues es una artista así, o sea, Monterrey, Alicia Villarreal. Dígame si no. En mis primeras arenas yo quería cantar con ella, amiga mía o una de ellas y así, porque pues tiene su buen repertorio padre. Yo me pongo mi trenza y todo, yo sí. A mí me vale, porque hay artistas de... Ay, ¿por qué no, hombre? Ponte en onda licha y vámonos. Punto a Alicia que no lleva una relación de amistad con Alicia Villarreal, tal como la tiene con otras famosas. Una relación así con María José, Edith Márquez, Thalía, es súper mi cuata, la adoro, me quiere mucho, me respeta. Esas son mis amigas. Alicia es una compañera, una compañera de trabajo que cuando nos vemos, nos saludamos y nos respetamos y nos admiramos. Pero no, no tengo relación con ella. Antes de ver a Beyoncé y a Taylor Swift, que presentaron unos super shows, veo a Madonna y digo, mana, ¿qué te pasó? Yo esperaba un super show, ¿sabes ahora en su regreso? Está padre el show, no quiere decir que está feo, ojo, ella es la master, mi maestra y la maestra de varias. Pero no, al lado de Beyoncé no, ya se vio así. Ella tenía que haber llegado con Tuti, diciendo a la Beyoncé, tú serás Beyoncé, pero yo soy la maestra de todas ustedes. Pero pues me quedé, al menos yo, yo me quedé con el rollo de que quiero más. Con imágenes de David Mata, Televisa, Espectáculos, Ogo Núñez. Y llegó el momento más esperado por todos ustedes. Vamos a analizar, cortar, hacer, resacer vestidos de todo lo que vimos este fin de semana en la... Claro que sí, familia. Para eso invitamos a Alina Villasante, fundadora y diseñadora de la marca Peace Love World. Y Maggie Jiménez, experta en moda y estilo. Jennifer López, y quiero que veamos este vestido. A ver, ahí está, negro, con plateados. Un evento organizado por la Fundación Si Fines del Lucro de Ben Affleck en Las Vegas. ¿Cómo la ves, Alina? Ella casi siempre lo trae, pero de verdad, en este momento, los dos vestidos, ella estuvo tan elegante. ¿Eso te parece elegante? No este, pero ella sí. Pero estamos hablando de este. Ok, vamos a hablar de este. Muy sexy, pero a mí me encanta que tiene los senos más pequeños, que ahora está de moda, porque la gente está promoviendo el salud, pero yo la encuentro para mí que ella sí se puede poner esto, no cualquiera. ¿Sabes qué? A mí me encanta, tiene muchas de las tendencias que vamos a ver pronto, que próximamente voy a hacer uno para moda a tu favor, de las prendas cristales. ¿Pero qué es la tendencia? ¿Reincuere? No, mira, me encanta. Ella puede. Ella siempre. Yo me pongo eso y te ves divina también. Esa moda, esta tendencia que se llama strass, de poner cristales en la ropa y usar transparencias, está súper in ahorita. Ahora, lo que es la virtud de la pierna es sumamente exagerada. Mira esto. Y en este vestido que es todo drapeado, lleva una flor, si se fijan, lleva una flor del mismo color en la parte de aquí arriba. Es un vestido midi. Su cuerpo se presta para todo esto. ¿No te gusta? Es que vosotras sois tan buenas hoy que estoy preparada para el fanquil. Los vestidos drapeados así, desafortunadamente, no son amigos del cuerpo, es para gente. Si quieres verte así, básicamente tienes que estar muy delgada. O estar cirujeada de arriba a abajo. No, pero también sabes que el drapeado te hace curvas, ¿sabes? Ay, a mí me encanta este vestido, perdona. Esos trajes te hacen el cuerpo que tú tienes y no te ayudan con tu cuerpo. Y este traje se ve muy bien en su vestidito porque ella está posando. Pero eso es delicadísimo porque a mi prima se le sale el busto por allá y se le sale todo. Y las nalgas por abajo. Lo que hay que hacer es personas que no tengan demasiado busto, que ahorita está muy remonente. No tengo ninguna prima que no tenga busto. O sea, que no se pueda poder poner ese vestido. Oye, ahora estamos hablando de la ex de Marquardt. Estamos hablando de su esposa actual, que también se vio muy bonita, pienso yo, este fin de semana. Oh my God, todo. Miren ese traje. ¿Qué les parece a ustedes cómo se veía a Nadia? Esto fue para el Miss Universo. Fina, elegante, los accesorios estaban a punto, el pelo bello. Yo no sé lo que va a decir él, pero a mí me encantó todo. Es un traje muy clásico. El zapato. El blanco con lo que es recto o muy abierto de abajo. Un clásico que con la estatura que tiene ella, con la clase que tiene ella y con la cara que tiene ella, se le ve espectacular, pero se le ve espectacular a ella. Y el zapato era de cristal abajo, lindísimo. No, Dios mío. Bueno, no voy a decir nada para no estropear este momento. A ver, ¿qué vas a decir? Si a ti hubiera gustado que estuviera más largo. Alejandro Fernández Jr. y ahí estaba su hermano, Alejandro Fernández, con su novia, Carla Vega. Él iba vestido de gris y ella iba de rojo con los guantes negros. No sé, me pareció muy básico. El gris es que no es un color que me guste en nada. A mí los trajes grises en los hombres no me gustan para nada. A mí también. A mí también. Sorry, yo ibas de gris, pero a mí el gris no es gracia. No, yo sé. Pero este era como un gris con azul. Si se fijan bien, es un estampado tartán, que se le llama tartán, que tiene una base oscura y tiene una línea que predomina como un color más fuerte. ¿Dónde? Y el color que tiene es como tu color, pero tiene un pespunte rojo y por eso se puso la corbata. Su pelo fantástico. Está súper de moda que se pongan chaleco. A mí me encantan los hombres con chaleco. O sea, el traje con chaleco me fascina. Pues eso está en peligro, sí, pero está en peligro de extinción. De alguna forma yo siento que ya nos vemos como muy aseñorados con los trajes así. I'm sorry. A mí me encanta. Como bankers. Como banqueros sin dinero. Como banqueros sin dinero. Ahí está, señores. Como banqueros. Vámonos en este momento a Riverside, California. Este fin de semana, pues allí Larry Hernández y otras estrellas se dieron cita para compartir con la comunidad, para regalar pavos para esta cena de Thanksgiving junto a la organización Unidos por la Música. Así es, nuestro Luis Sandoval estuvo presente. Mire lo que nos trajo. Este sábado la organización Unidos por la Música llevó a cabo su evento anual de Thanksgiving, donde compartieron una noche de música, entretenimiento y regalaron pavos a la comunidad. Uno de los padrinos del evento fue Larry Hernández. ¡Bienvenido, Larry! ¿Qué significa para ti compartir con la comunidad hoy a unos cuantos días del Día de Acción de Gracias? Pues bonito, ¿no? Porque al final del día ser parte de entregar 200 pavos a 200 familias, ¿no? Hoy en estos días, aunque ustedes no lo crean, la situación está difícil, ¿no? Y hay muchas familias que en realidad no pueden comprar un pavo. Y hoy nosotros vamos a hacer, obviamente, pues esa bonita obra, ¿no? Larry me compartió sobre la cena que están planeando de Acción de Gracias este año en su familia. Y a mí me gusta romper con toda la estadística de que el pavo se come con papa, ¿no? El pavo yo lo como con frijoles puerco, me lo como con un tamal. Tú acompañas el pavo, pero tú pones el toque mexicano. Yo creo que así lo vamos a hacer en la casa. ¿Tú le entras a la cocina también? ¿Es algo que se te da? Sí, me gusta mucho porque yo me vengo de 17 años por acá y viví muchos años solo y aprendí a cocinar, ¿no? ¿Cómo está Kenny en este momento, mi Larry? Como bien dices, ya está a días, o sea, ¿ya puede dormir? ¿Todavía duermes con ella o ya te mandó a otro lugar? Fíjate que todavía duermo con ella. Dice mi compa Daray, que le mando un abrazo. Oye, ¿cómo te va con los achacos del embarazo? Así es mi compa Daray, bien, bueno. Y entonces a ella como le cortaron piel, pues la bebé se acomodó, se acomodaba como pudo y me dice ahorita, hey, la niña la siento acá en la espalda. Todo bien, todo bien, ella con antojo, yo también, ahorita estamos disfrutando lo que es el embarazo. La vidente Jessica Esotérica fue otra de las madrinas de la noche y aprovechando su don, le pregunté. ¿Qué es lo que nos depara para el próximo año ya que se viene acercando? Yo les he estado diciendo a través de las redes, que es donde yo me comunico, que el 2 de noviembre se abrió un portal muy importante, que la gente no ha entendido. Más allá de que era el Día de los Muertos o se celebra los santos difuntos, en este tiempo se está abriendo el que te tienes que retirar de la gente negativa. No importando que sea en el trabajo, no importando incluso en la familia, entonces toda esta energía mala que está en un 24 la puedes mejorar empezando a limpiar ahorita en el 23. En esta divertida noche, los galanes Chaparro, Chocheneguer y Juanito Millonsuki también dijeron presente y nos compartieron un mensaje. Bueno, y les queremos mandar un saludo a nuestras novias, hey. Despierta América, todas nuestras novias, a ver cuándo las volvemos a ver. Qué belleza, Dios mío, cuídense mucho. Vamos a andar en Miami, ahí las vamos a ver. Vamos a ir a llevar un regalito, ahí están, chao. Recibe tu regalo de tus novios.